Hola chicos, soy Diana Uccelli con un nuevo videoblog de la CIC Pasto 2015. Hoy les quiero comentar sobre las entradas. Tenemos la entrada sencilla que te cuesta 20 mil pesos con la cual solo puedes ingresar un solo día. O también tenemos la opción del Golden... Tenemos también la opción del Golden Ticket con el cual puedes ingresar los dos días de la convención y solo te cuesta 35 mil pesos. Así que no te quedes por fuera y adquiérelos en los puntos de venta autorizados a partir del 15 de julio de 2015. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!